Bueno, pues jóvenes, hay un momento ya de continuar bailando y gozando hoy en esta bolita super especial por parte de la presencia y la participación de Poncho Mix, sonido a la blanca. Ay, amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente, venga el sentimiento de la salsa, para todos los enamorados. Se llama, y qué me pasa, y qué me pasa cuando te veo, y qué me pasa cuando no te veo. Desde el estado de Hidalgo, La Blanca. Ah, pero qué sentimiento de la salsa, sí, señor. Y bueno, pues jóvenes, hay un momento, nada más y nada menos ya de empezar a trabajar hoy en este bonito programa. Se llama y nos dice algo de lo nuevo que estamos trabajando para cada uno de ustedes hoy, por parte de la presencia. Hola, Poncho Mix. Así es, señores, hay un momento de presentar lo nuevo, algo de grupazo, American Boys. Se llama y nos dice, esa noche, con quién, mi secretaria, La Blanca. Vamos, así se llama el tema. Vamos, así se llama. Vamos, así se llama. Venía una carta que me hable de amor Que ya me quieres de Italia Y venía una carta que me hable de Chabaco Que ya me quieres de Italia Desde el estado de Italo Venga con el ritmo chabroso, dice Que ya me quieres de Italia Y venía una carta que me hable de amor De aquí para allá De aquí para allá ¡Tambores! ¿Con quién? ¡Long, long, long! ¡Hola, Ponsumis! ¡Hola, Ponsumis! Si oficios en ellos ya no pintas tu boquita ¡Ay, tu boquita! Venga y dice Sonido aéreo Cuando nace la idea Siendo original Rompiendo la barrera Convirtiéndote En el espectáculo El que nadie no sabe No te puede comparar ¡Sí, señor! Soy una gente que me hable de amor Esa para sonido aéreo El señor José Bello La energía es secretaria ¡La blanca! ¡Diolente! Desde el Estado de Italo Vámonos y dice Muchos pensaban Que había muerto Había desaparecido He regresado con el nuevo sonido Y venía una organización sonidera Siempre te vamos a apoyar Aquí y en cualquier lugar Con procesador Niños sin dinero Niños sin dinero Mi amor Sé que ya me quieres secretaria Tiene ni una carta que me abre Es el niño traductor Me quieres secretaria Vengan y dice ¡Sambores! Se llama La cumbia de la secretaria Y no es la secretaria de Poncho Que venga la voz de mi secretaria Hola, Poncho Hola, Poncho Hola, Poncho Hola, Poncho Hola, mi linda secretaria Precisamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita Que a Dios nos acompaña una sonrisa Que me gusta contabarte el secretario Para poder robarte una sonrisa Trajamos puras cartas y oficios En ellos ya no pinta tu boquitita ¿Cómo dice? ¡Sonido! Si venía una carta que me hable de amor Si te llamé quieres secretaria Si venía una carta que me hable de amor ¡Venga, publicidades! ¡Fantástico! ¡Publicitas Casper! ¡Publicitas Casper! ¡Ida de Jesús! ¡Publicitas de San Agélito! Si te llamé quieres secretaria ¡Vaya por la melquiares! Hasta el próximo año ¡Vaya me quieres secretaria! ¡Pero los niños sin dinero! ¡Venga, dicen! Venga, dice Venga, dice Desde el estado de Hidalgo Hasta ahí, nada más